Los rumores de una supuesta relación entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar no han parado desde la ruptura amorosa entre el cantante mexicano y Julieta Cazuchelli, más conocida como Casu. Y es que, como siempre, hay más de lo que se ve a simple vista. Pero es que Nodal y Ángelita parece que no se cohíben de nada y no escatiman en dejar pruebas de su amor por todo el mundo. Mandando indirectas desde el pasado. Uno de sus primeros encuentros fue en Magnolias. Luego, durante una presentación en Monterrey en donde resplandeció su conexión artística, ahí hay algo más. Luego, los internautas descubrieron que estaban de paseo romántico por Roma, pues Cristian Nodal publicó una foto vía Instagram y las redes sociales explotaron al darse cuenta de que estaba en compañía de la intérprete de Que Agonía. Resulta que la amiga de Angelita, Monica Corgan, se le escapó un detalle al publicar un video en el mismo lugar que Nodal. Y no pueden decir que eso es mera coincidencia. A muchos de nosotros ya nos ha quedado clara su relación. Solo hace falta que estos dos lo confirmen oficialmente. Y mientras que estos dos disfrutan, Casu se queda cuidando a la pequeña Inti, como demostró hace unos días con una tierna foto. Recordemos que Julieta Cazzuccelli, la jefa de Argentina, le puso una pausa a su carrera musical para formar la familia que tanto anhelaba Nodal. Quizá debió pensarlo un poco mejor. Y es que Nodal no parece estar pensando en nada familiar en estos momentos, pues su reciente aparición con un sospechoso collar sería la gota que derramó el vaso. Pues Angelita subió un video vía Instagram presumiendo un collar que, oh, casualidad, también lo tiene Nodal. Y los internautas no dudaron en tirar todo el hate posible a Angelita, que tal parece que de Angelita no tiene nada. O así comentan en redes sociales. Pues le han dicho destructora de hogares, tremendita, Ángela Panini, entre otros comentarios que mejor no mencionaremos. Pues así como va la cosa, quizá terminen bloqueando sus cuentas de Instagram. Y al parecer ya tiene nuevo apodo a la pequeña Angelita. ¿Panini? ¿Será por eso que borró la foto que tenía con Nodal en su perfil? Hmm, ni imaginar todo el hate que debió caer en esa publicación. Pues Nodal no se quedó atrás y borró hasta las fotos de su propia hija por Instagram. Lo que ha molestado a muchos internautas. Y es que también Nodal no colaboras. No pasó ni una semana de su ruptura y se hace ver con otra mujer. Tanto tiempo expresando sus deseos de ser padre y de tener una familia. De hecho siempre quiso ser papá a los 24. Y no aguantó ni un año junto a su familia luego del nacimiento de la pequeña Inti. Pues tal parece que las cosas no fueron como él quería, lo que nos deja otra incógnita. ¿Quiso ser solo papá? ¿Caso solo fue un daño colateral? No sabremos cuando estos cantantes salgan a hablar sobre su situación actual de una vez por todas. Déjenos sus comentarios y no se pierdan nuestra próxima entrega con más noticias frescas del mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!